Por aquí. ¡Ojo! ¡Let's go! A ver, a ver, a ver. Se ve el trailer, ¿eh? Se ve el trailer ahora, tú. Es verdad, ¿sabes? Es verdad, tú con la aruña ahí y todo. Vamos a ver. No es spoiler. No, no, ya, ya. Primero hay que elegir. Ah, primero se elige, es verdad. Sí, sí. Yo me pillo la Aiku que tenía skin. Vamos. Tenía skin 0, tenía skin 0, ace, eso, eso. Tenían bastante, bastante. Tienen bastante skin, la verdad. Uh, qué guapo, en verdad. Están las skin, ¿eh? O sea, así de primeras. Súper amarillos. Mira estos dos. Coger a los personajes con skin, hombre. Y saco con flores. Yo me pillo la Ais, tío. Es que me mola mucho la Ais. Estoy buscando. A ver si encuentras uno. ¡Esa, eh! Vamos, titán. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Vamos a buscar, tío. Ojo que viene. ¡Uah! Alerta. Crecimiento del parásito detectado. ¿Cómo? Ah, pero si te querés enseñar a ti, ¿no? Viralmente. Sí, bueno, a ver. Entre comillas. ¡Uuuh! ¡Tico! ¡Bum! Y hay fase de preparación, ¿eh? Sí, me parece rarísimo. ¿Qué haces mientras las defensores? Hay que romper los dos núcleos pequeños. Y lo voy a poner el grande. Eso es. Vale. ¡Buah! ¡Puedo así ya! ¿Qué fueas son? A ver, a ver, ¿está? En misa, tú. ¡Ay, verdad! Aquí hay una Gronir. El principal, claro. El principal está chapado. ¡Guay! Y el núcleo grande. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Mira este, tío. ¡Ay, que solo tienen cuchillo! ¿Qué dices? Escúchame, tienen 650 de vida. Hay que meterles todos los tiros. Vale. ¿Dónde estoy? Vale, por aquí. Vale. Está en office. Aquí no vamos a hacer nada, diría. ¡Hostia! ¡Oh! Vale, vale. Vale, vale. Vale, no he focalizado. Procesiona que se vuelve a ver los pechos. ¡Vamos, vamos! Vale. Vale, es mucho tiempo, ¿eh? O actúas ser ultradáctico, también te digo, ¿eh? Sí, ¿eh? Trampillas abiertas, ¿eh? Vale. Yo voy con la Maru. Ojo, hay que ir juntos, ¿eh? Tienen mucha vida y literal aguanta un cargador. ¡Ojo! Aquí, aquí, conmigo una. ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay! ¡Sí, me voy a volver por atrás! Vale, me he tocado ese, me he tocado. Derecho, ¿vale? ¡Buena! ¡Eso es! ¡Buena, buena! ¡Guay, aguantan, eh! No, sí, sí. Hay que ir juntos a este evento, cien por cien. ¡Olé! ¡Buena! ¡Uy, menos mal, tú! ¡Eso es! Gracias, gracias. Vale. Hay un nido pequeño en office y el otro en escritorio, en ejecutiva. Vale, vamos para que a ver si podemos abrir estos. Hay alguien aquí, hay alguien aquí, ¿eh? El grande no lo puedes abrir, no puedes hacer nada. ¿Ah, este no se puede? No, no, no. Sí, me lo pones como objetivo, ¿no? No, 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 no puedes, no puedes hacerlo, no puedes hacer nada, ¿eh? No, realmente no. Ahora, ¿me puedo poner como una rata, tú? Pues sí, la verdad, qué guapo, tío. Vamos para arriba. ¿Sabes una cosilla que igual no me... esto? Miraos alambre, esto guapo, bien negro, tío. Sí, pueden poner alambres, además. Hay un nido pequeño, ahí está. Ojo, porque el AAS tiene uno, escondido. ¿Bueno? Lo rompe con balas, con balas, con balas y con cuchillo. Dura muy poco. Perfecto. ¿Y el otro está en office? Ir a por los objetivos, no mates al pavo. Sí, 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 sí. Es lo que quiero hacer, pero igual me mata seguramente. El otro está en office, vete a office. Ah, eh, eh, uno aquí. Ah, está con él, está conmelo. Ahí está, me tocaba, vamos. Hombre, pues... Escúchame, pues hemos ganado, ¿eh? Yo cuando vi el evento dije, guau, los defensores lo van a tener súper fácil, tío, porque tienen mucha vida. Ya. Qué guapo, tío. A nosotros no suele defender, yo creo que menos hago, ¿eh? Sí, a ver, si van juntos como nosotros, lo tenemos complicado. Sí, Galek, sí, sí, va para vídeo. De hecho, en otros canales. Tienen todos... Vale, son todos velocidades de tres. Sí, sí. Eso es perfecto, tío. Nos vamos al grande y nos quedamos los tres en el grande y lo cubrimos ahí porque van a entrar por principal, lo más seguro. De hecho, van a romper todas las trampillas y nos voy a meter a saltar por la de principal, o sea, de abajo a arriba, porque en este caso no han hecho esa estrategia, pero de verdad están muy guapas. Eso sí, escuchadme una cosa, en ataque full LMG ahora cuando hagamos el directo, porque literal, vamos... Sí, es cierto. Pero de todo, muy cierto, ¿vale? Vamos a estar en directo, en el momento que estéis viendo todo esto, estaremos en directo en todos los canales, ¿vale? Tanto de Pablo, Kirsa, como el mío, ¿vale? Estaremos en directo. En Twitch, Kirsa y yo, Kirsa Muley y Caramelo Ninja y luego Pablotas, Rainbow, Stitch Español, ¿vale? En YouTube, ¿vale? Ahí lo tenemos, tú. ¡Ay, qué guapo, tío! ¡Qué guapo está el grande, tío! ¡Cómo hola, tú! Hola mucho. Tenemos como lo de Oris. Vale, escúchame. Vamos juntos y nos los bajamos a los cinco, a hacerme caso. Vamos juntos, tú. Vamos a quedarnos aquí en principal, tú. ¿Podéis romper esta? Eh, sí. Tenemos habilidad de Oris, ¿vale? Por si no lo sabéis. Sí, sí, sí. Nos quedamos abajo, ¿vale? Nos vamos por abajo, Kirsa, vente. Ya viene ahí, ¿eh? Sí, sí. Vente, vente, vente. Vale, pero vente. ¡Ah, que vas a subir! Vale, pues sí, espérate, Kirsa. Subimos, ¿eh? Cuando tú me digas, te bajas rápido, ¿eh? Es que es un cazador, ¿eh? Vale, cuando tú me digas, le subimos, ¿eh? ¡Ay! Está entrando. Ahora, vamos a entrar a la vida. ¡Dale, sube! ¡Hostia, que estás esperando el perro, tío! ¡No, no se están esperando! ¡No se están esperando! Yo sabía que no era buena idea, tío. Es buena idea, pero ¿sabes cuál es la idea? De que uno le haga baiteo por delante, tío. Ya, también, sí. Que los entretenga. Claro. Igualmente, bueno, es buena, igualmente. Ya, lo mejor de todo es ir los tres juntos, yo creo. Tipo, es que no nos bajan. Es que tengo mucha vida, tío. Muy cierto, sí, sí, sí. Oh, mira, me han puesto. Sí. Buah, es que claro, uno solo con el EMG, tío. Es solo yo, tío. Te la haces, a ti caso. ¿Uns? Cristiana, metes campeando que eres un puto zombie mosole a tope. Súper, tienes mucha vida. Oh. Pegas, pegas. Las balas quitan más de los atacantes. Ay, pensaba que no me iban a atacarme. ¿Pero por qué no me dejas jugar a mi manera, coño? Yo estaba ahí, escondidita. Y digo, cuando vengan a romper eso, la cuchella por la espalda. Dilo. No me dejan meterme en mi necho de zombie. Dilo. Yo pensaba que se iba a quedar campeón en una esquina. Digo, ya está. No, calla. Escucha, yo me pillo a Maru con la LMG esta cortita y encima tienes skin, tú. De hecho, me voy a poner la mira holográfica. Tú ya pasas de skins de personaje y nada. Tú ya traje a ardear puro. No hay skin que valga. Es que en el directo vas a estar full LMG, es que te cune mucho, tío. Literal. Opiniones así de primeras. Está muy guapo, tío. Sí, está muy chulo, es divertido. De hecho, en la primera ronda de atacante que hemos hecho, yo estaba cagado, la verdad. Pero tal cual, y encima, el color de los enemigos son literalmente el mismo color del mapa y no sé, una pura merda. Sí, literal. Ya, tío, eres súper sneaky. Sí, sí, por eso, por eso. Está muy guay. Vale, igualmente, primera estrategia no ha salido bien del todo, la verdad. Mejorable. Vale, escúchale, que queréis ir por principal otra vez o directamente vamos a un núcleo de estos pequeños y los rompemos rápido. Vamos, si queréis, todos por... por visa arriba. Vale. Sí, 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 yo me... Como si esto fuera de verdad, ¿sabes? Como si tú te fueses a morir en serio. Vale, pues, escuche, nos vamos para office de una. Que yo tengo a Maru, tú. Vale, vale, vale. Vale, pero... Que estamos entrando a un edificio con Tommy, como si... Aguanta, aguanta. Sí, sí, trae, trae. Tú, poneros vosotros a pelear y yo entro. Sí, de hecho, vas a meter tú por la izquierda, Pablo, pero esperas que me ponen el primer avance, ¿vale? Dale. Izquierda, ojo. Rápido, rápido. Vale, dale, donde quieras. Ya. Vamos. Vale. Ok, rompemos núcleo, rápido. ¿Dónde está el núcleo? Aquí. Es verdad que pueden cambiar de sitio el núcleo. No sabía eso. No lo tenía en cuenta, no. Vale, vale, voy a dejar un laguina voy a morir tres veces. Sí, sí. Vale, vamos juntos, vamos juntos. Vale. Voy. ¿Uno contigo? Ok. Vale, van a estar esperando, ¿eh? Me había dicho que no había fuego amigo, ¿verdad? No, no hay fuego amigo. Vale, perfecto. Tiene caída aquí, ¿eh? Sí, ojo, ojo, ojo. Uno trasera, igualmente. Guau, está muy guapo, ¿eh? Vale. Eh, bajó por espiral, sí. Uno ahí, conmigo, conmigo. Muerto. Buenísima, conmigo atrás. Eh, ojo, bajó por espiral. Coge, coge, coge. Vale, igual está arriba el objetivo. Baja, limpio, 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 limpio. Sí, vamos a limpiarlo, vale, vale. Vale, vale. Aunque no lo creo, porque tú sabes cómo es. Dos bombas y dos bombas. Es como las bombas. Eh, no lo sé, ¿eh? Pero tiene que haber otro. Bajo yo por amarilla. Eh, pues sí, está abajo en principal. Vale, uno muerto, buena. Vale, pues el otro debe estar en visa. En visa abajo, diría, ¿eh? Voy a amarillas. Eh, viene. Bueno. Vale, vale. Bajamos, bajamos. Es buena. Estabas con Dios abajo a la mesa, tú. Vale. Ya han tres, ¿eh? Ok. Eh, conmigo, conmigo. ¡Hostia! ¡Hostia, va a fallar el cuchillo! ¡Ay, qué susto me llevando! Es que es el Nicky Piggy. Vale, el otro va a estar en visa, el pequeño. Vale, pues. ¿Rope trampilla puedes o...? Vale, vale. Nada, nada. Vamos por abajo. Él tiene. ¡Cuidado! Eh, atrás. ¿Atrás uno? Sí, sí, sí. Vamos a romper los seis. Quiero romper el grande, tío. A ver cómo es. ¿Rapid, rápido? ¿Rapid, rápido? No se puede. Eh, conmigo uno. ¡Oh, me mata! Vale, muy tocado. Me va a matar, me va a matar. Estabuelo, estás tú solo. ¡Hostia, me ha matado! ¡Ay! No está nada. ¿Buena? El último, el grande. No le queda protección. ¡Aaah! Siempre ha gustado hoy el objetivo, eh. Es que es lo que dije yo, tío. Es que casi nunca los atacantes van a poder conseguir el gordo, ¿sabes? Lo van a poder. Pero yo creo que es como los normales. A lo mejor tiene un poco más de vida. Es que no lo sé. De verdad, no lo sé. Yo creo que es como los normales, pero primero hay que hacerse los dos primero. O sea, los dos. Porque si no, es vulnerable. Vale. Molaría que tuviese un poco más de vida. Si queréis, ¿vale? La de nos quedamos… Ah, mira, si se ponen desde aquí los objetivos, mira. Claro, es que está guay porque te quedas así total en alguna esquina o en algún sitio ahí super sniki piki. Ay, por cierto, como zombies tenemos la misma velocidad todos, como es lógico, pero aparte tenemos más velocidad estándar, ¿vale? Tipo, corremos mucho más. Es decir, se supone que somos velocidad de 3, pero somos un pelín más. Todos corremos igual. En plan, en defensa corremos todos muchos. Todos tenemos la habilidad de Oryx y todos tenemos la habilidad de Aruni, ¿vale? Ese cuchillo así de primeras. ¿Qué ha pasado? No sé. Se ha ido uno, creo. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero. No, lo he dicho para aquí un comentario bastante bonitico. Vamos a hacer si queréis lo de principal. O sea, quedaros vosotros en las trampillas, ¿vale? Y yo les hago video. No lo veo buena idea, eh, Melo, pero confío. Créeme, créeme. Así que sí, voy a romperos. Abre un trampillo. Abre un trampillo. Acá, porque no puedo. Vale, está. Nos van a reventar. No, no, no. Te como bolas, tío. Abre un trampillo, escuérrez. ¿Vale? ¿Rotao? Vale. Vale, voy a hacer el lleveteo desde aquí, ¿vale? Tiro los dos de allí. Y los dos de allí. Otra pilla, ¿vale? A la otra, a la otra. A la otra, a la otra. A la otra, a la otra. Ya vienen para acá, ¿vale? El debo lleveteo. Dime cuándo salto. Vale, van a entrar por otro lado. Vale, ha entrado uno para aquí. A ver si me lo puedo cargar. ¿Va? ¿Bueno? ¿Bueno? Date la vuelta, date la vuelta. Voy, voy, voy contigo, voy contigo. Voy contigo. Vale, uno aquí, uno aquí. Salta, salta, salta. Están escondidos, están escondidos. Hay que no meter de vida, ¿eh? No, están capeando en las ventanas, están capeando en las ventanas. ¡Ah! ¡Qué cerdos, tío! No juegues así, bro. Sal a esto, sal a esto. No, no, sal a esto. Me he caído, me he caído, me he caído. Voy, ¿eh? ¡No! Está cubriendo. ¡Me lo sal, sal, sal! No, lo tengo no meter ahí. Espera, aguanta, aguanta. No, no podemos hacer nada. Ahora, lo tengo, lo tengo. Tengo, lo tengo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se ha hecho en los otros para arriba! ¡Vale! ¡No tiramos, no tiramos! ¡No tiramos que estoy muy tocado! Voy por amarilla yo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estoy muy tocado! ¿Piano, piano, piano? Vale, voy. Voy rápido. Vale. ¿Vale? ¿La tienes tú, Virchia? Voy. ¡Eh! ¡Ah, es que los dos! ¡No, son dos, son dos, son dos! ¡Ja, ja, ja! Se han quedado en piano, ¿vale? Se han quedado en piano, tío. Campeando ventanas. Dale, 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 dale. ¡Ahora, dale, taca, 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 taca! ¡Ay, la tiene, la tiene! ¡Ooooh! Vérete igualmente. Qué difícil, tío. Tío, se han quedado en las ventanas campeándonos, tío. No me ha pasado lo mismo, tío. Me han revintado entero. Que nos estaban campeando. No, no estaban. No, se venjamos. No, literalmente, una cosa. Aquí es porque nosotros hemos jugado muy agresivo. Pero contra estos tíos, ¿sabes? No, pero que aparte... Y que aparte que lo estamos jugando de risas, ¿eh? Porque nos paramos en campear los nidos. Y literal que no entran. Tenemos 650 de vida cada uno, ¿eh? Es una locura, tú. ¡Uf! Estás muy guapos, ¿eh? Como hemos salido los tres, ¿eh? Hostia. Claro, digo, yo sé que voy a morir. O sea, porque es así. Digo, mientras que lo matéis, tío. Y además creo que es la unión, ¿eh? El de estar todos juntos y tal. Ya, es que hay que ir junto como atacante y como defensor. Porque es que te bajan rápido los atacantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienen más daño con cada arma y demás. Es una locura. A mí lo que me ha pasado... Me van a matar una vez, ¿eh? Con cuchillo, o sea. Joder. ¿Y el cuchillo? ¿Cuánto quita el cuchillo? Creo que me dijeron que quitaba o 10 o 100. No lo sé. Pero... Nosotros. No, no, no. Nosotros quitamos muchísimo. Pero yo digo ellos como atacantes que te maten a cuchillo. Joder. Pues eso, nosotros como atacantes, vaya. No sé cuánto tiene que quitar. No lo sé, la verdad. Ah, sí, por cierto. Que en esta me he metido yo porciano. Porque se estaba pegando la Maruka en la tope con el compañero. He ido yo a por él. Y me ha reventado literalmente el puce que estaba en la ventana colgado, tío. Vale, escucha. Yo puedo ir directamente para el escritorio, por amarilla. Lo que pasa es que voy solo, ¿no? Oh, mira, ha responeado conmigo. Podemos ir directamente para la DEA, eh, Melo. Me puedo colar rápido. Bueno, chicos, aguanta porque va a haber gente campeando, ¿sabes? Vale, vale, vale. Alberto, te pone un límite, ¿verdad? Es decir, de estar fuera como defensor, ¿verdad? Eh, sí, 10 segundos. Sí, si no mueres. Vale, eh... Entras tú para la derecha. Derecha. Si quieres poner la mierda esa. Sí. No, 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 no. Vale. ¡Comigo! No, cambian, no cambian. Está tocado, eh. En el nido. Bueno, ma. Buena, buena, buena. Rómpe el este ya. Rómpelo. Eso es. Bueno. El otro está en office. Voy a recargar un segundillo. Bueno. Claro, es que tenía que haber entrado yo contigo, pero no podía. El último está en office. Sí, en office, sí. Rómperlo. Rómperlo rápido, creyéndose. Mirando pa. ¿Permas habilidades como tal? Eh, como atacante, ¿no? Bueno, sí, tus... Sí, sí. Los estos. Pues, bueno, como tal, está bien. Han petado. ¡Oh, no! Sí, ha subido uno, sí. Está muy tocado eso. Joder, perra, tío. Bueno. Ok. Hola, tío, qué buena. Buenis, ha mal hecho. Y es porque ahora el final de la partida es lo mejor. Quien ha quedado caramelo. Está súper chulo, tío, el final de la partida. A ver. A ver. Está guapo. ¡Wow! ¡Hola! Qué pasada, ¿no? Fue la mucho, sí. Y ahora, pum, cruce de brazos. De hecho, pum. ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Qué guapo, en verdad! Está guapísimo, tío. Está guapísimo, en verdad. Pues, gente, ya saben, dejen un like en todos los videitos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por supuesto, todos en directo ya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!